El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció la gira nacional de la coordinadora de la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum. Indicó que arrancará el próximo lunes en Oaxaca. Detalló que la meta es conseguir un comité de defensa para cada sección electoral y alcanzar 70 mil rumbo al 2024. Agregó que el próximo 18 de septiembre se emitirán las convocatorias para los aspirantes a las ocho gubernaturas y jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que las acusaciones judiciales en contra de Donald Trump forman parte de una persecución política por parte del gobierno de Joe Biden. Refirió que las acusaciones demuestran la perversión del sistema estadounidense.